Hacer esta vinculación entre el momento social, entre el ámbito legislativo, tener un frente común, yo aplaudo mucho esta iniciativa, creo que únicamente con la discusión, con la organización, con el empoderamiento y la participación de la sociedad civil en lo que nos compete a la realidad política mexicana, pues es la forma en la que logramos concretar estos avances, estos impulsos, estas reformas a beneficio de la ciudadanía. Entonces, me parece muy bueno y objetivo el punto de vista que nos das desde la CONUR y, bueno, sin duda ahí estarán en las calles y estaremos varios compañeros y compañeras apoyando esa movilización. Bien, pues, para concluir esta primera ronda, le doy la palabra a la senadora y a la actual secretaria de Morena, la secretaria general de Morena, la compañera Citlaly Hernández. Gracias, Beca, y saludo con muchísimo gusto a todas y todos los compañeros, permítanme decirles así, a pesar de los distintos espacios de lucha. Y, bueno, yo agregaría lo que ya se ha dicho, que primero coincido con Héctor, esta reforma se va a aprobar y va a avanzar en cuanto a la ciudadanía, la suma como... Durante mucho tiempo y la lógica más elemental del sistema neoliberal ha sido chatarrizar las empresas del Estado, desmantelarlas desde el propio Estado, para justificar su privatización o para argumentar el no funcionamiento de estas empresas, con un objetivo muy claro que hay que decirle. La mayoría de los políticos y tomadores de decisiones en este país han hecho negocios con nuestros recursos. No solo con los impuestos y con los recursos de la nación en términos de presupuesto, sino incluso con los recursos naturales y con los recursos que se consideran estratégicos y que es ahí, digamos, en la palabra estratégica en la que radica este concepto de soberanía nacional. Ya se ha hablado aquí sobre la reforma energética de Peña Nieto, que es la reforma neoliberal por excelencia que han, en su momento, el PRI y el PAN buscado impulsar y que lamentablemente se aprobó en 2013, y que una de sus modificaciones justamente fue el artículo 27 de la Constitución, que establecía como un recurso estratégico y de la nación el petróleo y la producción de energía eléctrica, etcétera. Y ha venido, digamos, durante los últimos años buscándose la privatización de la energía eléctrica, un robo, un saqueo a la nación, un traje por parte de los grupos de interés que han querido dominar el rumbo de nuestro país y que afortunadamente en 2018 detuvimos. Es decir, yo me atrevería a decir que una de las principales causas de Morena ha sido la lucha por la soberanía nacional. Incluso como movimiento en su momento nos movilizamos por lo menos dos veces con la famosa actuación de las adelitas en un primer intento que hubo en su último recado de aprobar esta reforma y que se detuvo en tiempos, si no me equivoco, de Vicente Fox. Y luego cuando se trató de aprobar esta reforma, nuestro movimiento realizó un cerco al Senado. Entonces teníamos pocos senadores, pocos diputados, y tratamos de señalar con mucha claridad, o trataron en ese momento nuestros legisladores, del atraco que significaba esta reforma. Y es que mientras más se conoce, me parece que es importante que la ciudadanía lo sepa, era de facto institucionalizar, legalizar el saqueo, el uso de un recurso que, como bien se ha dicho, esta reforma plantea que sea un derecho humano, una garantía que tiene que dar el Estado, la energía eléctrica, el uso de la energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad y de una serie de condiciones contractuales incluso, para favorecer el negocio de unos cuantos. Y esto no es nuevo, me parece que es muy importante, va a iniciar y va a aumentar el ataque hacia la cuarta transformación, hacia el presidente, y en particular hacia esta reforma energética, porque lo que está detrás de quienes se oponen a la reforma es su modo de vivir y de hacer negocios a costa de nuestros recursos. Pongo dos ejemplos, cuando Cedillo privatizó los ferrocarriles, tiempo después fue administrador de una de las empresas a las que se les concesionó los ferrocarriles de México, fue consejero de esas empresas y se benefició con una decisión que él tomó desde el gobierno, con un recurso o con una empresa que era del Estado mexicano. Felipe Calderón, que ha sido, por otro lado, un impulsor de esta lógica neoliberal, hoy es consejero de una de las empresas que tiene contratos con Comisión Federal de Electricidad, millonarios, de miles de millones de dólares, y es consejero de las empresas de Venezuela con el impulso de estas reformas. Y todo el caso de corrupción de Odebrecht, que ha sido un tema de mucho impacto en varios países de América Latina, que incluso han tumbado presidentes, pues ha revelado una serie de sobornos hacia legisladores para aprobar esta reforma energética, de 2013, y una serie de negocios. El caso de Cabeza de Vaca, por ejemplo, justamente liga esta lógica de negocios donde, a través de esta reforma del 2013, se permitieron hacer contratos aparentemente de energías limpias para un negocio redondo de Cabeza de Vaca y de sus cómplices. Entonces, me parece que esta reforma que presenta Andrés Manuel López Obrador, que manda al Poder Legislativo, marca un antes y un después. Es decir, trata de echar para atrás toda esa legalización del abuso, del saqueo y del negocio para un grupo de políticos. Y no solo eso, sino que además plantea una serie de acciones legislativas, constitucionales, legales, que sin duda nos ayudarían a fortalecer nuestra soberanía nacional, nuestra soberanía energética, a disminuir los costos de la energía eléctrica, y a recuperar la Comisión Federal de Electricidad como una empresa del Estado. Y en ese sentido, me parece que foros como estos son importantes, que la discusión apenas inicia y que tenemos quienes conocemos esta reforma y creemos en la profundidad de la misma, tenemos que hacer una gran labor informativa, porque los intereses de negocio que hay detrás de quienes se van a oponer a esta reforma son lo suficientemente perversos y económicamente grandes como para generar una guerra sucia y, lo que ya se ha dicho, intentar construir una serie de matrices de opinión que son falsas, que están tratando, digamos, de demeritar esta reforma. En ese sentido, me parece que los usuarios de la energía eléctrica conscientes, los movimientos sociales que hace tiempo que peleaban, exigían una reforma a este calado, quienes estamos conscientes de lo que significa esta reforma, tenemos una obligación moral, ética, política, social, de hacer una labor de explicar de qué va esta reforma, de explicar cómo es necesario desmantelar esta red de negocios que buscaba debilitar la Comisión Federal de Electricidad y que en la cotidianidad, en la existencia de cada una de nosotras y nosotros, reiterar esto que también decía, en ninguna parte del mundo la privatización de la energía eléctrica ha significado la disminución de los costos. Es decir, esta reforma, me atrevo a decirlo así, la aprobación y la implementación de esta reforma, sin duda, va a provocar la disminución de los costos de la energía eléctrica, sobre todo para los usuarios, digamos, comunes, cotidianos, y va a quitarle este negocio o este privilegio y favoritismo que han solido tener algunas grandes empresas que han sido fundamentalmente para quienes en otros gobiernos han tomado decisiones. En ese sentido, y porque sé que ya se me acabará el tiempo de esta primera ronda, me parece fundamental sumarnos a esta convocatoria de marchar del Zócalo a la Cámara de Diputados. En lo personal, pues me sumaré como secretaria general de Morena, pero como mexicana consciente del calado de esta reforma, y aprovecho para hacer un llamado a militantes simpatizantes de Morena, de la Cuarta Transformación, a salir a respaldar esta reforma, y también a hacer un llamado a legisladores propios y extraños de que estamos vigilando y estaremos vigilando su actuar y su proceder legislativo, porque quienes aprobaron la reforma energética de 2013 y quienes acompañaron esta política de privatización y de negocio, podrían, yo creo que tendrían que ser denominados traidores a la patria. Y quienes legisladores de cualquier partido aprueben o voten más bien en contra de esta reforma, me parece que tendríamos que dejarles claro que la ciudadanía los va a acusar de traidores a la patria. Por eso me parece que es muy importante, y coincido también, esta reforma tiene que ser aprobada en sus términos. Habrá seguramente quienes, en una lógica de quedar bien con los grandes intereses, busquen suavizar la reforma, me parece que no es la ruta. Necesitamos exigirle a nuestros legisladores, iniciando por los de Morena, por supuesto, que acompañen esta reforma energética, necesitamos acompañarles en esa toma de decisión, y necesitamos convencer, como también bien decía nuestro diputado, convencer a otros legisladores de buen corazón o bienintencionados que a veces no leen las reformas o lo que aprueban y que solo acatan la línea de su grupo parlamentario, convencerles de lo profundo de esta reforma, de que si realmente se consideran representantes populares y están al servicio de los intereses de este país, no podríamos más que esperar, a pesar de las diferencias políticas, no podríamos más que esperar un voto a favor. Entonces, pues me sumaré a esta convocatoria, a esta manifestación, me parece que hay que replicar estos foros, me parece que hay que seguir discutiendo la tendencia de esta reforma, que guardando sus proporciones históricas es del nivel de la expropiación petrolera en tiempos del general Lázaro Cárdenas.